Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Hola, bienvenidos, esto es Boxear. Y antes de pasar a la rutina número 2, la del día martes, vamos a ver esto que es la posición de nuestra guardia, la manera en que nos paramos para boxear. Primero, levanta la mano del jab, sacando el hombro y el codo hacia el frente, de manera que puedas cubrirte con mayor efectividad con tu mano de posibles golpes rectos y no dejar un punto fácil a tu oponente donde pueda golpearte. Y la otra mano también debes tenerla arriba, pero debes tener cuidado de no pegarla a la cara. Esta posición de nuestras manos va a complicarle los ataques a tu oponente y por otro lado va a permitir que los golpes que lances, sobre todo los jabs, lleguen más rápido a su objetivo. Regularmente, cuando estamos aprendiendo, las manos las ponemos muy pegadas a la cara, así de esta forma. Y luego también lo que hacemos es encorvarnos para mantener los codos pegados al cuerpo, lo que termina siendo una guardia poco efectiva, porque por muy rápido que seas, te van a entrar muchos golpes. Esta guardia que les digo, con el codo y el hombro al frente, funciona bien porque te puedes sacar los golpes antes de que lleguen y no le permita a tu oponente tener puntos fáciles para pegarte con los golpes rectos. Miren, de esto les estoy hablando. Aquí vemos al campeón Juan Manuel Márquez usando esta guardia. Este es el finito López, que se retiró con un récord impresionante de 51 victorias, 38 de ellas por la vía del knockout, 0 perdidas y un empate. Otra cosa que hacemos también deficiente es que nos paramos de frente y dejamos un área más grande para que nos peguen. Con esta posición de las manos vamos a corregir eso, girando, porque el hombro y el guante son los que deben de estar enfrente para bloquear los golpes. Respecto a los pies, estos deben estar apuntando hacia adentro de nuestra guardia y separados por una línea imaginaria para poder estar mejor plantados al piso y también poder pivotear cuando lanzamos los golpes. El pie de adelante siempre se va a mover con la punta hacia abajo. Es el que nos va a ayudar a recortar la distancia para pegar con el paso adelante y a cargar el peso en algunos golpes como el gancho al hígado. O pivotear cuando lanzamos un gancho arriba, mientras le sacamos toda la potencia al golpe con el movimiento de cintura y los hombros. Por su parte, el pie de atrás nos va a ayudar a mantener el equilibrio cuando lanzamos los golpes. A pivotear para sacarle la mayor potencia al cross Es decir, es importante cuidar la posición de los pies para ejecutar mejor tus golpes y tu boxeo en general, ya sea para atacar o para defenderte. La barbilla debe apuntar todo el tiempo al pecho y en el caso de los hombros, debes traerlos sueltos sin apretar para que puedas tener la soltura de lanzar los golpes. También es muy importante flexionar un poco las rodillas para tener ese juego de pies, esa mayor movilidad de pies cuando se requiera. Vamos a ver el tema de caminar. Como saben, la manera de moverse en el ring es aparentemente muy simple. Si vamos para adelante, movemos primero el pie que tenemos enfrente y si vamos para atrás, se debe mover el que tenemos atrás. Si quieres ir más rápido hacia adelante, hacemos el recorrido pero brincando de la misma forma, iniciando el movimiento con el pie de adelante. De la misma manera, si vamos a recorrer hacia la izquierda, empezamos con el pie izquierdo y si es a la derecha, lo haremos con la pierna derecha. De hecho, esto que estamos platicando aquí es para hacerlo durante un round, poniendo mucha atención en cómo caminar, cómo desplazarte a los lados y cómo mantener las manos arriba en la posición que ya platicamos. Hay ejercicios que nos ayudan a mejorar mucho nuestras habilidades con los pies en el ring. Por ejemplo, recorrer de un lado a otro para dominar la técnica de los desplazamientos laterales. y estos que están viendo. Este otro, por ejemplo, es para acortarle el ring, brincando cuando es hacia afuera de la guardia y caminando de manera normal hacia adentro de tu guardia. Híjole, de verdad, espero que este video les funcione y también espero que les haya gustado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!